Hola, ¿qué tal? Yo soy Uri Llosa, soy de QEPO, he ido al proceso Salud Derechos de Acción. En general trabajo en procesos comunitarios, en procesos de fortalecimiento de organizaciones, en procesos estratégicos, planificación estratégica, etcétera. Y hoy os voy a hablar de la metodología del mapeo como estrategia de análisis colectivo y de planificación estratégica también colectiva. El mapeo, como cualquier herramienta visual con la que trabajamos colectivamente, nos permite comprender mejor los complejos problemas con los que estamos trabajando. Por un lado, la persona comparte sus conocimientos y todas las opiniones del grupo se recogen en una imagen en común. Por otro lado, cuando tenemos el resultado, hemos logrado poner frente a nosotros una realidad compleja de explicar y de pensar. Y eso nos permite comprender, analizar y hacer estrategias en torno a esa realidad. Hay varios tipos de mapas que pueden ser útiles para nuestro propósito de elaborar estrategias. Un tipo de mapa simple organizaría a los actores con los que tenemos interés en tres círculos diferentes, desde la relación más cercana hasta la más lejana. Por ejemplo, en el centro tendríamos al equipo núcleo, al nosotros del proceso en el que estemos. Un poco más allá, tendríamos a personas u organizaciones con las que cooperamos estrechamente. Un poco más allá, tendríamos a otros socios con los que colaboramos alguna vez. Y, fuera de todo, tendríamos a algunos actores que no conocemos, pero que estamos interesados en conocer y que en ese proceso nos gustaría alcanzar. Una vez los tenemos organizados, podemos pensar en diferentes aspectos. Como, por ejemplo, ¿hay necesidades o potenciales comunes entre varios de los actores que hemos puesto en el mapa? ¿Con cuáles de estos actores tenemos objetivos comunes? ¿Qué actores cercanos a nosotros podrían acercarnos a actores con los que no tenemos contacto, pero nos interesa contactar? ¿Y cuáles deben ser los objetivos en relación con algunos actores? ¿Y qué acciones hacemos para lograrlos? Como ya estamos viendo con estas preguntas, un mapa de actores nos permite pensar de manera colectiva y estratégica. Primero, diagnosticando nuestro entorno y luego planificando nuestra acción. Un tipo de mapa que nos es verdaderamente útil cuando estamos queriendo llevar a cabo acciones de incidencia es lo que la gente le llama el mapa de poderes. El objetivo de este mapa es darnos una imagen clara de quién está jugando esta partida en la que nosotros queremos jugar. Ver quiénes pueden ser nuestros actores aliados. Ver qué actores se van a oponer a nosotros. Ver a quién tenemos que acercar a nuestra lucha. Y, finalmente, cuál es el equilibrio de poder entre los diferentes actores que hemos colocado en este mapa. De nuevo, puede haber muchas formas de hacer un mapa de poderes, pero vamos a utilizar el que vemos en esta pantalla como ejemplo. Cuando lo que queremos es generar transformación, transformación social, tenemos que dirigirnos y relacionarnos con actores clave que nos van a ayudar a hacer esa transformación posible. Por un lado, las instituciones que pueden ser nuestra meta, nuestro target para cambiar las reglas, las leyes y las políticas. Definitivamente, queremos influirlas, influir estas instituciones para generar cambios significativos y a largo plazo. Por otro lado, están las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales son potencialmente nuestras aliadas. En general, nuestras alianzas con ellas deberían fortalecerse y desarrollarse. Y con personas o comunidades no organizadas podemos apuntar a sensibilizar e implicarlas si eso es posible. Y si no lo es, al menos ponerlas de nuestro lado explícitamente. También tenemos que reconocer y ser conscientes que va a haber grupos que se van a oponer a lo que estamos proponiendo. En el caso de la privatización de la sanidad, por supuesto, las empresas sanitarias privadas que tienen hospitales privados, etcétera, van a empujar en la dirección opuesta a la nuestra con tal de mantener o aumentar las oportunidades para las empresas privadas dentro de la sanidad. Con estos actores no vamos a tener posibilidad de llegar a acuerdos, por lo que vamos a tener que oponernos, que confrontar y deslegitimar su relato y su acción. Y para terminar, hay un grupo de actores que son centrales en la creación de opinión y en la generación de conocimiento. Por un lado, los expertos, institutos, think tanks, colegios profesionales, etcétera. Y por otro lado, tenemos los medios de comunicación. Estos dos grupos son cruciales porque presionan para generar un estado de opinión y una cultura de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no lo es. Y necesitamos generar alianzas, construir narrativas con actores de este sector para impulsar cambios culturales y concienciar, sensibilizar sobre nuestros temas. Como vemos, el simple hecho de tener grupos de actores en un mapa conceptual o en un mapa de actores nos permite comprender mejor, analizar nuestras necesidades y planificar e imaginar posibles acciones. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad cómo podemos trabajar con cada uno de estos grupos y los diferentes objetivos que podemos marcarnos para cada uno de estos grupos. En primer lugar, con las instituciones. Cuando lo que queremos es lograr un cambio de políticas, cambios legales o apoyo gubernamental, las instituciones son nuestro target, nuestro objetivo final. Los cambios legales se trabajan en los parlamentos, por lo que podemos querer acceder e influir en el parlamento dirigiéndonos a partidos específicos con representantes en él o participando en comisiones especiales parlamentarias o incluso presentando alguna iniciativa legislativa popular a través de un proceso participativo. Ejemplos de estas iniciativas legislativas podrían ser un proceso para que se apruebe una ley que garantice el acceso universal a la salud o una ley que garantice la transparencia en las alianzas público-privadas. Cuando, por otro lado, lo que queremos es lograr un cambio de políticas o acciones gubernamentales, lo que tendremos que hacer normalmente es dirigirnos a las instituciones gubernamentales, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Esta incidencia puede ocurrir desde los niveles más altos de la jerarquía, como los ministerios o la presidencia, hasta niveles más bajos, abordando política, reglamentos técnicos o procedimientos específicos desarrollados por algún área o departamento. Se puede hacer incidencia con políticos y cargos electos, pero también con técnicos. Para influir en las instituciones es fundamental influir en lo que llamamos el equilibrio de poder o la correlación de fuerzas. Es decir, ¿qué parte del poder social tiene cada uno de los actores o grupo de actores en este mapa? Claramente, necesitamos aumentar el poder relativo de nuestro lado y disminuir la influencia que tienen otros actores que se oponen a nuestros objetivos. En cuanto a la necesidad de aumentar nuestro poder relativo en ese mapa, vamos a ver algunos grupos de actores que nos pueden permitir aumentar ese poder. En primer lugar, tenemos a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales organizados, que a menudo representan causas cercanas si no las mismas que nosotros. El poder de acción, la capacidad de movilización, el acceso a los recursos por nuestro lado, cuando nuestro objetivo es impulsar el cambio social, tiene que provenir forzosamente de la construcción de alianzas entre estas fuerzas progresistas, transformadoras, etc. Para ello, la construcción de confianza, las relaciones personales entre activistas de diferentes organizaciones y, por supuesto, la identificación de objetivos comunes y la solidaridad mutua, es decir, tú puedes contar conmigo y yo puedo contar contigo, son factores clave que ayudan a fortalecer la cooperación entre movimientos y organizaciones. Y, en cualquier caso, sin duda, el poder colectivo se basa en el apoyo que tenemos de las personas, de la ciudadanía, de las comunidades a nuestra causa. Como ya lo han expresado nuestros colegas de Medact, tener la capacidad de movilizar a las muchas, a la mayoría, en solidaridad con nosotras, nos va a permitir cuestionar y romper el poder de unos pocos. Sin embargo, para movilizar a esas mayorías, a esas muchas personas, tenemos que empezar con grupos específicos. Tenemos que empezar construyendo comunidad paso a paso, construyendo movimiento, con aquellas directamente afectadas por las políticas en cuestión, con aquellas de las comunidades que pueden estar más en sintonía con nosotras, ya sean barrios, campos profesionales, edad, orientaciones, etc. Tenemos que ser lo más específicos posible cuando definamos a esos actores para identificar a grupos que nos permitan disolver la idea de un público en general y se comienza a dibujar la posibilidad de comunidades solidarias con nuestra causa, comunidades que apoyan nuestra causa. Una vez hemos podido definir estas comunidades, podemos empezar nuestro trabajo para construir vínculos con ellas, a través de procesos comunitarios, de empoderamiento y de acción de base. Y luego, si nuestro objetivo es lograr un apoyo más amplio, una reacción social y un cambio cultural, también tendremos que trabajar para incorporar nuestros relatos a la opinión pública. Para conseguir eso, tenemos que trabajar en nuestras relaciones con otro grupo de actores clave. Por un lado, los que se consideran expertos, las universidades, los institutos, los colegios profesionales, etcétera, y por el otro, los que crean opinión pública todos los días, es decir, los medios de comunicación. Para el primer grupo, los expertos, somos conscientes de que los colegios profesionales no suelen estar dirigidos por los puntos de vista más transformadores y que los think tanks o profesores que gozan de visibilidad pública tienden a estar alineados con los puntos de vista neoliberales. Pero dado que estos expertos dan forma al discurso sobre lo que es bueno y lo que no, un movimiento que busca el cambio cultural y el cambio social necesita encontrar y aliarse con actores en el sector de los expertos que puedan defender nuestro relato, nuestra narrativa, institutos de investigación, profesores, etcétera. A nivel internacional, encontramos voces reconocidas de nuestro lado en organizaciones como el Transnational Institute, Eurodat, EPSU, en tanto que Federación de Sindicatos de Servicios Públicos o ONGs de reconocimiento mundial como Oxfam, Amnistía Internacional o, más cercano, el People's Health Movement. Por otro lado, están los medios de comunicación y especialmente los de masas, que tienen una gran influencia, como sabéis, en la formación de la opinión pública. Desgraciadamente, sus propietarios y accionistas suelen estar en el lado opuesto al nuestro. Así que nuestra entrada en esos medios de comunicación normalmente vendrá a través de enormes movilizaciones masivas o de escándalos sociales que no puedan pasarse por alto o silenciarse o mediante expertos respetados que estén de nuestra parte y que tienen la capacidad de que se les pida que publican sus puntos de vista en los medios de comunicación de gran alcance. Evidentemente, en términos de comunicación y apuntando a la construcción de nuestra comunidad cercana a fortalecerla, los medios de comunicación más independientes y progresistas son claves para involucrar a los grupos sociales que pueden estar más cerca de nosotros. Para tener un espacio y visibilidad en este tipo de medios es importante que nos construyamos una relación con los periodistas que trabajan allí, de manera que compartir información entre nosotros se convierta en un beneficio mutuo para el medio y para nosotras. Y finalmente, en términos de medios de comunicación, sabemos que las campañas bien articuladas en plataformas de redes sociales pueden darnos visibilidad. En este aspecto, es clave ser generosos con nuestra comunidad, dando visibilidad a la acción de gente y organizaciones que forman parte de nuestra comunidad y apoyando sus campañas. Es una forma de generar una relación más cercana. Y tal como el marketing funciona en una lógica de community management, nosotros defendemos que nuestra lógica tiene que ser de community gardening, ser jardineros de nuestra comunidad. Ahora, vamos a tener en cuenta a nuestros oponentes. Hay grupos sociales que están muy interesados en mantener el status quo tal como está, incluso empujarlo un poco más allá. En el ámbito de la salud, por ejemplo, las empresas privadas propietarias de hospitales, otras que prestan servicios privados a la sanidad pública, las compañías de seguros, las mutuas y también, claro, todas aquellas otras empresas que obtienen ingresos de otros servicios públicos que van a defender la privatización como una forma de libertad, de eficiencia, de fortaleza económica, etc. Estos actores de nuestro mapa se van a oponer a nuestra acción por principios. Van a utilizar sus contactos en instituciones públicas y partidos políticos y van a influir en los expertos para que publiquen en su defensa y van a hacer también campañas de comunicación para vender su causa muy bien y con gran calidad. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de poderes o de correlación de fuerzas, está claro que estos actores están en un momento más fuerte que nosotros por ahora y es por eso que las políticas les benefician. Pero nosotros tenemos la capacidad y opciones para reajustar esta correlación. En primer lugar, fortaleciendo nuestros movimientos, aumentando nuestra capacidad de movilización y nuestro apoyo social explícito, ganando visibilidad en los medios, mejorando nuestro relato y contando mejor nuestra historia. En segundo lugar, deslegitimando su narrativa o su relato. Podemos demostrar que la privatización de los servicios públicos es peor y tenemos que darlo a conocer. Y en tercer lugar, haciéndolos más débiles. Es verdad, tenemos oponentes poderosos, pero también podemos conseguir pequeñas victorias que las debiliten y que permitan que todo el mundo vea que el cambio es posible. Ahora, para cada tipo de actores hemos entendido que hay unos objetivos genéricos que pueden funcionar bien en todos los casos. En cuanto a las instituciones públicas, nuestro objetivo sería influir, cambiar políticas, cambiar leyes, etc. Con las organizaciones de la sociedad civil, nuestro objetivo podría ser fortalecer nuestra red, empoderar a nuestros activistas. Con las personas y las comunidades que no están organizadas, nuestros objetivos podrían ser acercarlas al movimiento, generar cambio cultural, generar solidaridad hacia nuestra causa. en cuanto a los expertos y los medios de comunicación, nuestro objetivo sería identificar y alimentar voces aliadas entre estos actores e introducir relatos poderosos que puedan generar adhesión y sensibilización. Finalmente, con los opositores, nuestro objetivo sería debilitarlos y deslegitimarlos, lograr victorias y reajustar el equilibrio de fuerzas o la correlación de fuerzas. Entonces, nuestra tarea con un mapa de poderes va a ser definir con mayor precisión qué significa todo esto en nuestro caso concreto. Para cada grupo de actores vamos a tener que definir específicamente quiénes son los actores específicos de cada grupo que tienen poder y con los que nos tenemos que relacionar, qué queremos conseguir de ellos y con ellos a corto, medio y largo plazo. Y finalmente, cómo planeamos hacerlo con cada uno de estos grupos. Como veis, esta puede ser la columna vertebral que oriente toda la estrategia de incidencia hacia la transformación social que estamos queriendo conseguir.